Música Cada vez que cae en la tarde Empecé a llorar de río Recordando los vecinos Que nos dimos en el río Con su boquita llenando Me decía, tengo frío Música Desde que la vi vení He sentido una pasión Desde que la vi vení Le avisé a mi corazón Que bonita piecita Para dar otro beso Música La mujer es una pera Que en el aire se va a dolar El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre se desespera Y yo sé que le va a dolar La mujer es como el niño Que se te va a dolar Que se te va a dolar Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo debería seguir amando Y me tiene voluntad De la voluntad La mujer es una pera En el agua se madura, el hombre se desespera, por los árboles su hermosura, y de los verdes desesperados, ella se ha llegado su hermosura. Ya con esta me despido, estocando la rosita, a mí se acaban cantando, versos de la piedrecita, y yo que te seguí amando, por querer mujer bonita. Claro que sí, la mejor recompensa para los artistas es el aplauso. Vamos a echar a borrar.